TIGRILLO TIGRILLO PASTA DE ACHOTE Y luego se le añade un poco de leche para hidratar Y se añade también bastante queso rallado Y se pone cilantro y huevo batido Y esto se mezcla bien, que tiene que quedar como un puré Es un típico desayuno ecuatoriano Se acompaña con buen café bien cargado Pues muchas gracias Gracias TIGRILLO 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 Viste su buceo vivo Se puede tener así En el blog Como la fuente que utilizaba ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para todos! ¡Les esperamos en Ecuador! ¡Les esperamos en Tumcuragua! ¡Mil bendiciones a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos en el stand de Perú. Gracias. Es un arroz diferente pero dentro de la tradicional tiene un arroz de carne.